El Congreso del Estado está discutiendo en partes algunas de las reformas que provienen del sistema estatal anticorrupción en seguimiento a los cambios constitucionales que crean un sistema nacional anticorrupción. Parte de ello es la actualización de los mecanismos mediante los cuales se designan a los contralores en entidades supuestamente o legalmente, mejor dicho, autónomas, entre ellos el Instituto Electoral, por ejemplo. Uno de estos casos es la Universidad de Guanajuato. Sin embargo, ante un argumento de los propios académicos o funcionarios universitarios en el sentido de que la designación de un contralor por parte del Congreso podría vulnerar la autonomía universitaria y que esto habría que evitarlo, nos dimos a la tarea de preguntarle a diversos especialistas cómo veían esta situación, por qué la Universidad de Guanajuato si era válido, que se excluyera de los cambios que pretenden combatir uno de los grandes flagelos del siglo XX y del siglo XXI y quizás desde la época independiente de nuestro país, que es la corrupción generalizada, ahora cada vez más evidente y dañando no sólo al delario público, sino a todos y a cada uno de los ciudadanos estas prácticas, estas malas prácticas en la administración pública. Bueno, esto lo vota hoy el Congreso del Estado y del dictamen viene en el sentido de que a la Universidad de Guanajuato se le exima de esta disposición de que el Congreso designe a su contralor. Se ha propuesto una modalidad diferente, sería el Consejo Universitario, ya sin que haya una propuesta del rector como venía ocurriendo hasta ahora, sino con una convocatoria pública, quien debería designar al nuevo contralor de la universidad. Aún así es un caso de excepción, a las demás entidades se les designará este funcionario desde el Congreso. Bueno, pues, ¿qué dicen algunos de los especialistas con los que hemos logrado platicar? Ayer aprovechamos la presencia de importantes personalidades que estaban asistiendo al informe del presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Una de ellas fue la doctora Yasmín Esquivel Mosa, presidenta del Tribunal de lo Contencioso del Distrito Federal, bueno, hoy Ciudad de México, ya cambió el nombre, pero además también presidenta del Consejo que aglutina a la Asociación Nacional de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso. Le preguntamos sobre este tema, ¿cómo veía el caso de la Universidad de Guanajuato y que hubiera excepciones en la aplicación de las nuevas reformas en materia de anticorrupción? Esta fue la respuesta que nos dio el día de ayer. La Universidad de Guanajuato está argumentando que la autonomía la exime de que el Congreso pueda nombrarle un contralor. ¿Cómo ve esto desde el aspecto doctrinal o teórico y sobre todo del fortalecimiento del sistema anticorrupción? Claro. Nosotros no podemos confundir la autonomía con relación a la función sustantiva de las dependencias. Nosotros en los tribunales administrativos vemos la autonomía con relación a nuestras determinaciones. Esa sí es una autonomía, pero no es una autonomía para que nosotros hagamos con el presupuesto lo que se nos pegue la gana. Eso no es la autonomía que nosotros determinamos, sino es una autonomía en las determinaciones que toman los magistrados con relación a sus expedientes. No es una autonomía de la revisión del gasto. Nosotros no podemos tener autonomía en la revisión del gasto. La revisión del gasto se tiene que hacer directamente por los órganos que les corresponde, por la Auditoría Superior de la Ciudad de México o la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, en el caso de Guanajuato, o el Estado que le corresponda, pero la autonomía no implica en que el gasto se pueda hacer lo que quiera. ¿Cómo veo yo la opinión con relación a la universidad autónoma? Me parece que la autonomía de la universidad es en función de la impartición de la cátedra, pero no es una autonomía para que el gasto se pueda llevar a cabo en un dispendio autónomo. ¿Y sin fiscalización? Y sin fiscalización, eso no es posible. Tiene que haber un órgano auditor que nombre directamente al Congreso y que revise el gasto, y que revise porque es un gasto público, no es un gasto autónomo, es un gasto público, y viene del dinero público, y debe ser público. Y me parece que la universidad y todas las instituciones tenemos que ser transparentes como una caja de cristal. Bueno, más claro creo que no sería posible, pero no fue la única opinión que pudimos recabar. La otra corresponde al doctor Daniel Márquez Gómez. Él es integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, estudió sobre el tema y además, como nos lo dijo ayer, un tanto cuanto escéptico del nuevo sistema nacional anticorrupción, y nos dijo además por qué. En el caso específico de la autonomía universitaria, estos fueron los conceptos que nos compartió el doctor Daniel Márquez Gómez de la UNAM. ¿La autonomía universitaria sería un excluyente para que el Congreso determinara nombrar un contralor para una institución de este tipo de educación superior? Porque se ha venido argumentando esto. Jurídicamente no. El artículo tercero, fracción séptima de la Constitución, es muy claro. La autonomía de las universidades está vinculada a la enseñanza, a la divulgación y a la investigación. ¿Qué significa esto? Que fuera de esto no hay autonomía universitaria. Las universidades forman parte de las instituciones del país y por lo tanto tienen la responsabilidad, tienen la obligación de obedecer las leyes de la República. Y hay diversas controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto en su pleno como en las salas, en donde dejan muy en claro que las universidades tienen la obligación de acatar la Constitución y las leyes que de ella emanan. Autonomía no es exclusión, no es extraterritorialidad. Autonomía es, lisa y llanamente, una facultad de autogobierno para los fines de la propia universidad, no una patente de corso para la impunidad. Bueno, estas son las opiniones de personas que se dedican a estudiar el tema específicamente. Contrarias a lo que piensan algunos funcionarios universitarios, abogados también, estudiosos del derecho, que dicen que el hecho de que el Congreso le nombrara un contralor a la universidad sería un golpe a la autonomía. Eso lo dicen en la Universidad de Guanajuato. Bueno, de esto escribí yo mi columna el día de hoy y le invito a leerla. Se llama Con la Universidad hemos topado, está ahí en la página de Zona Franca. Déjenme compartir otro tema también a mi...